Muna, a raíz de lo que pasó con su expareja, que su hijo le cercenó un brazo. ¿Por qué ocurrió eso? Explíquenos. Porque yo tengo que ir de aquí hace tres años, y no es de ahora que estoy pasando esa situación con ese hombre. Entonces, el sábado, porque yo aún ahora, él mandó a mi hijo para la casa de Adán, para poder irme a destruir la casita y poderme apuñalar ahí a mí. Entonces, yo le dije a él que se fuera para su casa, yo no quería, porque yo tengo una fructura y te me acuesto tarde, y ya estoy cansada de ese problema, y se me ha abusado conmigo demasiado. Era la víctima que iba a ser yo. Y dicho a su güey, que no fue pecuoso, que lo pegué con cuatro querellas que tienen violencia para mi guía. O sea, usted dice que su hijo lo hizo, pues, defendiéndola, ¿o qué? Defendiéndome a mí en defensa pública, porque tenía que defenderme. Y estaba cansado de esa situación. ¿Y qué es lo que le hace a usted, entonces? Que me rompe la puerta, me pate de zinc, porque en la casa mía estaba subida de concreto por abajo, pero para yo bien ella tuve que subirla de zinc. Entonces va y me pate y se mete por abajo, me pate la puerta, la hoja de zinc, la levanta, levanta, con una bricha, vea usted que se hace así. Entonces yo también me despido con ese señor. ¿Y por qué le hace eso? Celoso, porque cree que yo tengo hombres, que yo digo que tengo hombres, que yo sé yo, que se respete todo, me dice ese señor a mí. Él dice que su hijo lo estaba esperando. No, y no lo estaba esperando. Sí, él lo estaba esperando, porque en la noche cuando él fue a partirme la puerta. Él le dijo, no se apure, que usted está borracho, y yo con él te borracho, yo no quiero conflicto. Entonces mañana, usted me va a decir a mí, ¿qué es lo que hace con mi mamá? Yo voy a defender a mi mamá hasta la muerte, hasta que pueda. Entonces, ¿qué le pide a usted a las autoridades? Porque están en la justicia. Que hagan justicia, que la justicia, que me lo tiren un año preventivo, y que me pague todos los daños. Y mi boca que me lo partió, que vine aquí a violencia familiar, llenita de sangre. Que me pague todos mis daños que tengo en mi casa, y caíse para él. ¿Y su hijo? ¿Dónde se encuentra? Su hijo yo no lo voy a ir a ver más. ¿El hijo suyo? Yo me comunico con él, no lo voy a ir a ver más. En el sábado que pasó ese problema, a las 2 de la tarde, y dice que fue a las 10, fue a las 2 de la tarde, y él salió a juicio, y vino a esa hechona a la casa. ¿Usted estaba ahí cuando pasó el hecho? Yo no estaba ahí. Yo estaba en mi negocio, para arriba, en la friturita, que pedí 3 mil pesos, porque la comida se me perdió toda. Él había acabado sin vida, y me cago. Y se me perdió toda la comida, por ese conflicto de ese hombre. Y la policía a mí nunca me dio auxilio. Con 4 querellas aquí, nunca me dio auxilio. ¿Qué pasa? Que ellos salen cuando el problema se da. Cuando el problema no se da, ellos no salen, pero cuando el problema se da, ahí están todos. ¿Qué tiempo duraron ustedes con la relación entonces? Mire, nosotros tenemos 15 años con esas relaciones. Voy vía, se iba, y duraba tiempo. Voy vía, allá voy vía. Yo creo que siempre estaba sola. Yo pensaba que venía con otro proceder, y se había arreglado. y sábado cuando se embalaba, ahí eran los goites grandes. Y la tumba de Casagall, y los vecinos auxilio, auxilio, y los vecinos no me asustaban, porque ellos no les meten sin problema, nada.